Estamos a 20 días de que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, se posesione. ¿Usted qué piensa si el presidente electo podrá solucionar el problema de inmigración? ¿Cree usted que será posible una amnistía para las personas indocumentadas que viven en este país por muchos años, que presentan sus declaraciones de impuestos, que obedecen la ley? Le contamos en unos minutos qué es lo que pensamos. Biden y su programa de inmigración que puede beneficiar a millones de personas indocumentadas. Inmigración es un tema complicado para cualquier presidente. Las promesas de Obama nunca llegaron a cumplirse, porque su objetivo principal fue el plan de salud, el Obamacare. Y tampoco hubo una unanimidad en el Senado que estaba manejado por los republicanos. Ahora las negociaciones podrían cambiar si el estado de Georgia elige candidatos demócratas. Esto sería tener la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes con el Partido Demócrata. Si no es así, será complicado el poder finalizar los proyectos migratorios de amnistía o cualquier otro programa. El presidente electo Joe Biden se embarcará en lo que probablemente sea una batalla para entregar un ambicioso plan y una reforma migratoria dentro de los primeros 100 días de gobierno, mientras se enfrenta a un Congreso dividido. Determinante la elección de Georgia, entre todo este plan de reforma que está planeando el presidente electo Joe Biden, se destaca lo que es DACA, protecciones completas de este programa. En una decisión de la Corte Suprema, se había determinado que la administración del presidente Donald Trump no había conseguido el procedimiento correcto para terminar la acción diferida para las personas que llegaron cuando eran niños. Ese es el programa DACA, con una cierta edad en los cuales ellos no vinieron por su voluntad, sino que fueron traídos por sus padres. Ahora, DACA le permite que los beneficios se renueven en sus protecciones cada dos años y esto le cuesta a las personas que utilizan DACA aproximadamente 500 dólares. El presidente Donald Trump ha dicho que esto es ilegal y que podría quitar el apoyo a los participantes de DACA como sucedió en los últimos cuatro años. La reinstalación completa de este programa ha permitido nuevos registros a nuevos solicitantes. En sí, esto no puede revertir una carga pública, dice. A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que la inadmisibilidad por motivos de carga pública que sostiene el registro de servicios públicos, por ejemplo, carga pública cuando una persona viene inmigrante y solicita estampilla se convierte en una carga para el gobierno. El seguro social, Medicaid, cupones de alimentos, es un motivo para negar esta entrada a inmigrantes que buscan visa o residencia. Por eso siempre están garantizados por un inmigrante que dice que yo voy a utilizar mi dinero para mantener a estas personas. Por eso nosotros somos trabajadores, inmigrantes, trabajadores como usted, que no piden, no viven de welfare. Por eso el presidente ha dicho que no. Solicitar una revisión inmediata del proyecto TPS. El TPS, recuerden, por el huracán Mitch. Este estatus de protección temporaria tiene aproximadamente 400 mil personas en el país. Casi 280 mil personas que han nacido en Estados Unidos, menores de 18 años, que viven con un padre o un tutor que está protegido por el TPS. Imagínense que esto quiera ser un programa de deportación a quienes están protegidos por el TPS. Ese sería desmantelar a las familias. La administración Trump puso fin a la protección para la mayoría de los países, con excepción de Yemen y Somalia, afirmando que las condiciones en los países para quienes son elegibles del TPS habían mejorado. ¿Qué mejorado si en Centroamérica el asunto está deplorable, la economía cada vez más baja, el hambre y ahora el coronavirus? Se han presentado varias demandas a nombre de los beneficiarios del TPS de Haití, del Salvador, Nicaragua, Honduras. Y el litigio para que esto termine está pendiente. Esta protección ha expirado o va a expirar en septiembre de 2021 para los beneficiarios del TPS de Yemen y Somalia. La administración Trump no ha reasignado la protección. Por eso se espera que el nuevo presidente Biden pueda ayudar a las personas que tienen este TPS. Se argumenta el número de refugiados a quienes se les permite entrar a Estados Unidos. En esta administración se redujo el límite de admisión de refugiados, que en lugar de ser de 15, son 15 mil solamente para este año. Pero el presidente Biden ha prometido aumentar esto inmensamente hasta 125 mil personas. El presidente Trump también ha congelado los límites de refugiados en marzo en medio de la pandemia, citando la importancia de proteger a los empleados estadounidenses durante la crisis económica. Se han retrasado todos los proyectos de peticiones familiares. También dijo que vería solamente los parientes inmediatos. El presidente electo Biden también incluye poner fin al enjuiciamiento de padres inmigrantes por infracciones menores de inmigración. Y ha explicado que se va a comprometer y dará una prioridad a la reunificación de niños y padres que todavía están separados y que muchos de ellos viven en cautiverio. Como vimos en la televisión, meses atrás, abogados de la Unión Americana de Derechos Civiles, que no pueden encontrar a los padres, y estos son 545 niños. Las separaciones de padres e hijos han incurrido cuando padres fueron acusados de un ingreso ilegal al país y han sido enviados a una prisión federal, donde no se permiten niños, por lo cual los menores fueron enviados a refugios. Los padres quizás han muerto, han fallecido y estos niños están huérfanos. El exfiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sision, dijo que la política se aprobó para prevenir el tráfico de menores, aunque la mayoría de los pequeños fueron retirados del cuidado de sus padres, no de los contrabandistas. Si vemos que la frontera la gente pasa y los coyotes a los coyotes deben seguirlos. Se debe facilitar la ciudadanía, los que tienen residencia permanente, Green Card, deben convertirse en ciudadanos. El plan de Biden promete agilizar el proceso de naturalización, otorgando también a los residentes permanentes el derecho de votar y la imposición de tarifas irrazonables. No analizo nada de esto, simplemente lo que leo, lo resumo y lo entrego. A principios de este año, el Servicio de Inmigración, USCIS, anunció aumentos en las tarifas hasta un 85% para solicitudes de procesos migratorios, citando la necesidad de financiar presupuestos operativos. El esfuerzo, que finalmente ha sido bloqueado por un juez federal a finales de septiembre. Más de 840 mil titulares de tarjetas de residencia se han convertido en ciudadanos estadounidenses. Eso es el mejor ejemplo. Usted aprenda inglés, pase el examen de ciudadanía y conviértase en un estadounidense con derechos. Ser ciudadano de este país va a poner fin a ese asunto de la persecución, poner fin a la política restrictiva de asilos. La persona que está oprimida, este es un país de inmigrantes. Trump impuso restricciones a los solicitantes de asilo político que llegan a Estados Unidos a través de Centroamérica. ¿Cómo exigir que esperen en México mientras se procesan solicitudes? ¿Qué van a hacer en México? Lo que se puede demorar semanas o meses. Trump también ha implementado una medición que limita la cantidad de solicitudes del sistema migratorio para procesarse cada día, lento. El presidente electo Biden también se compromete a terminar con esa política y permitir que los inmigrantes que esperan audiencias judiciales en México, que se han reportado más de 1,000 incidentes de asalto, secuestro, violación, asesinato, desde que se implementó esta política para que permanezcan en México. En enero, 60,000 inmigrantes solicitantes de asilo se habían incluido en este programa. También quiere convocar a una reunión regional de líderes centroamericanos de México y Canadá para desarrollar un plan multinacional que aborde el aumento de los patrones de inmigración regional. La migración desde el Triángulo Norte ha impactado a más países, además de Estados Unidos, que afirman que Belice, Costa Rica, México y otros países también han visto un número creciente de personas que oyen de la violencia y la falta de oportunidades en los países centroamericanos. El país de las oportunidades es Estados Unidos. Usted está en este país. Aproveche al máximo el estar aquí. Aprenda inglés, estudie, póngase a trabajar. Los analistas políticos y abogados de inmigración han notado que desenredar los últimos cuatro años de la política de Trump será un proceso lento que requiere un apoyo bipartidista. Si se mantiene la mayoría republicana en el Senado puede resultar un obstáculo para la agenda de inmigración de Biden, tal cual se presentó un obstáculo gigantesco en el cual nunca pudo pasar los planes del presidente, del expresidente Obama. Yo no soy abogado. Todo lo que yo he mencionado no es un consejo legal. Simplemente son informaciones del proyecto del presidente Biden y le ruego a usted que tome en cuenta todos estos acontecimientos que van surgiendo. Si usted cree que esta información es de utilidad, suscríbase a este canal. Recuerde, todos los inmigrantes, absolutamente todos, tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. Si usted no tiene documentos, pero usted está trabajando de cualquier manera en este país, usted está en la obligación de presentar su declaración de impuestos. Para presentar su declaración de impuestos, usted debe solicitar su número ITIN. Para solicitar el número ITIN, usted necesita haber tenido un ingreso en este país y tener el pasaporte de su país. Si usted no tiene el pasaporte de su país, usted puede obtener su registro de nacimiento, puede comunicarse con sus familiares en su país de origen para que le envíen estos papeles que usted debe tener en su casa. Si no los trajo, con esto puede acercarse al consulado de su país en cualquier ciudad de los Estados Unidos, procesar el pasaporte y presentarse a partir del 15 de enero en las oficinas de un preparador de impuestos que le va a ayudar a conseguir su número ITIN. Muchas gracias por sintonizar este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez, le deseo lo mejor de lo mejor. Y si usted tiene un problema migratorio, sabemos que un día usted va a poder arreglar su situación. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.